Música Buena cabros de Youtube, como estamos el día de hoy, aquí les habla Suki Remigol Seba en un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy, en el número 21 de Analizando Juegos Antiguos vamos a ver el mítico 1, 2, 3, hablo inglés las versiones de color azul pues vamos para allá les dejaré con la intro Unlimited presenta Unlimited presenta Bueno y vamos para allá a la versión del parque Sí, obvio Invitó a su primo Michael a recorrer un parque enorme y en la sala de los espejos Unlimited presenta Unlimited como le llamamos aquí en Chile por si alguien del extranjero no se está viendo Montaña rusa Castillo Ferris wheel No se como se llama ese juego no me acuerdo yo me acuerdo a los 11 años haber ido por última vez a uno de estos parques y de ahí no recuerdo no haberlos visto más Oso de peluche muñecas copas dirigible dirigible creo que se llama ese vehículo autos autos chocadores bebidas bueno lo poco que tiene aparte de tener la cinemática la cual estaré subiendo en otro video contiene el pintor de color rojo 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 ya que Quentin sea rojo a mierda miento ya este dibujo se puede guardar y posteriormente ver Al mago Dombrot no sé de qué color le voy a poner A ver Que sea amarillo No, ¿pa' qué le voy a dejar los dientes amarillos? Dijémosle los dientes de color Ya, que sean negros los dientes Que sea como una especie de Simpson Que tenga el pelo El pelo de color Y magenta Que sea su traje Me equivoqué de... Ya para otro lado Ya que los cinturones sean de color En negro Light blue Ay, bueno, encima le cambio la cara A ver, pongámosle la barba Orange, beige Te ve color beige La barba Y que vuelva a ser amarillo Light yellow Que vuelva a ser un Simpson El mago Dombrot Con los dientes negros Light blue Que sea lila la... Light blue Lila No, light blue para acá Purple Ah, no, es lila 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 Ahora, este otro Black Light blue Increíble Increíble Todo lo que tienen que corregir Los dibujantes de caricatura Ahí está Ahí quedó bueno Aquí quedó guardado Ah, y estos son los otros Dibujos que hay Están las purristas Está Quentin Junto a su primo Michael En... En la rueda de los caballitos Eso es un pato Está ahí Quentin Apuntándole a un toro En la cabeza Con una flecha Está Quentin Manejando un camión Y Quentin Junto al mago Dombrón En la montaña rusa Creo que Ah, son pocos los dibujos que tiene Bueno, y aquí volvimos A lo... Aquí volve... Volvemos En realidad no volvemos Porque no volvimos En... A lo que vendría siendo el karaoke Lo mismo que en el anterior video Pero esta vez con la canción Twin Corridor Star La cual reproduce la versión original Primero Estrellita ¿Dónde estás? Y aquí volvemos Transforma ¿Es tu pie? A lo que nos va a encontrar lustrita El entirely Oh... Vi... Ya, vamos a cantarla como en el anterior video que canté y me salió horrible el cantar el hokey bokey. Bueno, de momento mi inglés tampoco es tan perfecto, pero vamos a hacer el mejor intento que podamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo estoy usando micrófono USB para grabar y la máquina virtual no es capaz de detectarlo. Así que... No, no, se escucha horrible. Aparte el micrófono interno que trae el computador y la tarjeta de sonido son tan pencas a la hora de grabar que he tenido que, por ejemplo, para las grabaciones. He tenido que siempre usar micrófonos USB. Bueno, aparte de ser mejores que tener una calidad superior, obviamente, por ser USB, a lo de los micrófonos normales. Esa ha sido mi alternativa con el... desde que tengo mi confiable Lenovo. Ya, listo. Eso... Ay, no lo expliqué en el anterior video, pero ahora lo voy a explicar. Todos estos puntitos van añadiendole cosas al video. Por ejemplo, ahí está esa coneja que no sé cómo se llama. Ay, no sé qué hay. Ahí hay una luz. Tú incluí el star. Tú incluí la sombra de la letra. De las letras que están ahí. Y a medida que los vas tocando, van apareciendo o desapareciendo. Hay un planeta. Quentin. Ahí está Quentin. Bueno, y ahí está Quentin. Bueno, voy a ir explicando qué es lo que hacen estos botones que... Oh, están deshabilitados. Creo que esto... Algo regulaban de acá. No me acuerdo qué era, pero de momento están deshabilitados. Bah. Nada que lo que está haciendo. Sí, pero están deshabilitados. A ver si los puedo habilitar acá. Ahí está. Ah, ya entendí lo que hacen. Ahora los voy a bajar. Ah, como que para dejar huella. Y... Aumentar la intensidad de huella que estas dejan. Y esto, a ver. Ah, gira el... ¿Cómo se llama esto? Gira el fondo. Estos botones reguladores. Bueno, también está el video con la... El video de mi canal. Tengo varios videos de un doctorado inglés. Tengo el video con los karaokis. Eh, con... ¿Con qué más? De la cinemática de algunas ediciones. Porque yo tengo las ediciones... Tengo los siglos, los conservo, pero están tan rayados que no... Que no está la posibilidad de poder sacarles una copia y subirlos a ISO. Por eso tuve que... Que buscarlos externamente. Y lamentablemente si comprarlos es la única opción para poder... Eh, tenerlos todos y compartírselos con ustedes. Va a ser la única opción alternativa que tengo. Aquí se le puede bajar el volumen. Aquí se puede adelantar. Sí, la adelanté mucho. Acá volvemos a tener el diccionario de cada edición. Esta es la página 0, en vez debería ser la 1. Esto es un laberinto. Esto es material imprimible. Flipbook. Ah, y otra peculiaridad que trae el diccionario... Es que todas las frases que se digan en el... En las cinemáticas van a estar incluidas al final. Sí, todo lo que se ve acá... Son frases que se usaron en las cinemáticas. Las cuales también estaré dejando en otro video. Y esto es lo mismo de siempre. Achicar los videos... Que estén en inglés, que estén en español. La guía del adulto para que los padres sepan... Esta guía es para que los padres sepan... Qué es lo que contiene el juego. Selección de discos para cambiar de juego. A ver, ¿para qué esa estrella? A ver, vamos a tocar esa estrella a ver qué es lo que contiene. ¡Ah, sí! Son los créditos. Mauricio Salfate. ¡Salfate! Ah, todo calzapollo. Pero bueno, no... Estos creo que son accesos directos a páginas web. Que vaya uno a saber si alguna de estas páginas están activas. Yo sé que la de Canal 13 está activa. Ah, por cierto, Canal 13 suban las novelas de antaño. Las tenían, pero las borraron. Así que... Sí, que acaso alguien de Canal 13 está viendo esto. Vuelvanla a subir, por favor. Ya, eso de lo menos. Universal Studios. Disney. San Diego. Sí, este es un director de internet. Sí, estos son todo lo que hacen cada botón. Pero vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Les habló su querémigo, el Seba. Divertirse es aburrido, pensó Quentin Impaciente. Hay que recorrer el mundo, trabajar y hacerse fuerte. Las aventuras de Quentin continuarán. ¡No te las pierdas!